Caracas, Venezuela, desde la sede de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad del Campo y la Pesca, queremos enviarles un saludo, una felicitación a nuestros hermanos de clase de la Federación Sindical Mundial, en sus 75 años, de manera irreductible, luchando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Felicitaciones, compatriotas, camaradas, hombres y mujeres que históricamente han luchado por los trabajadores y las trabajadoras.